Mi papá y mamá me hicieron un hombre muy especial, yo no tengo distinción, a todos los trato igual, y le pido al gran poder de Dios que me dé mucha salud, para servirle de ejemplo a personas como tú. Quiero que lo sepa el mundo, lo voy a decir cantando, quiero que lo sepa el mundo, lo voy a decir cantando, yo tengo muchos favores, sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio, nacimos para cosas buenas, no para hacer cosas malas, esto es que es así una maldad, después ya deje pagarla. Este es un pamiche muy especial, para todos los ingratos, el que recibe el sombrero, que se lo ponga. Ah, pero te queda bien el sombrero, déjatelo ahí, no te lo quite, no te lo... No sé relajando, vaga, eso como fue para ti. Por grande que tú te veas, con mucha fama y dinero, por grande que tú te veas, con mucha fama y dinero, no te olvides de tu gente, que fueron tuyos primero, que fueron tuyos primero, tu verdadero amigo, oye vea la realidad, lo que tuvieron contigo, cuando tú no tenías más. ¿Cómo que mamá de Sampana? ¡Qué acordeado! ¡Ah, pero! Hombre que baila bueno, señorguín. Éramos como hijo y padre, señora vengo a contarle Éramos como hijo y padre, señora vengo a contarle Después que se hizo famoso, ahora no conoce a nadie Ahora no conoce a nadie, los amigos que te quieren No se pueden olvidar, porque una persona ingranda Eso es lo peor que hay A bien y no mire a quien, Lupe Valerio A bien y no mire a quien, me lo enseñaron mi padre A bien y no mire a quien, sea agradecido A bien y no mire a quien, y no como tú Un mal agradecido A bien y no mire a quien, a bien y no mire a quien, a bien y no mire a quien ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.